Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Vamos a hablar de uno de los casos más polémicos, más comentados, más criticados, más casi as que antes podríamos decir, todo en referencia a Puff Daddy o más conocido como PDD y os voy a intentar resumir el caso desde que se conoció todo hasta todo lo que ha ido sucediendo. Este vídeo va un poco dedicado a todas esas personas que están viendo muchísimos vídeos en YouTube porque la verdad es que está siendo viral desde que se conociera hace casi un mes su detención y están saliendo muchísimas informaciones. Yo os voy a decir lo que es cierto, nada de rumores, nada de especulaciones, sino todo lo que se sabe hasta el día de hoy, desde el día de su detención. Así que espero que os guste, me podéis dejar todos vuestros comentarios y a partir de este vídeo vamos a ir comentándolo porque la verdad es que hay muchísimas noticias al respecto y este caso a mí en particular me tiene enganchadísima. Así que como es así, me gustaría que vosotros también estuvierais enganchados y así comentarlo todos juntos. Vamos con el principio de todo. Se puede decir que este es uno de los casos más heavy desde ese caso de Herbie Waystein, imagino que lo conocéis, en referencia a Hollywood, pero más en el mundo de la música. Medio Hollywood la verdad es que tiene que estar escandalizado, pero el otro medio estará seguramente asustado de todo lo que puede salir y de todo lo que está saliendo ya. Porque de hecho en estas fiestas que realizaba PDD hay muchísimos famosos. Así que os voy a enseñar en este resumen todos los datos que se conocen hasta el momento. Pero vamos con lo primero de todo. ¿Quién es PDD? Hay diferentes maneras en las que podemos llamarlo porque él mismo se ha cambiado en diferentes ocasiones. Su nombre siempre artístico para intentar salir airoso de diferentes polémicas que ha tenido a lo largo de toda su vida, pero realmente él se llama Sam Joe Combs y ya de hecho su infancia fue cuanto menos problemática. Es productor, rapero y empresario y de hecho entre los años 90 y 2000 fue su mejor época y es cuando lo petó, lo decimos así coloquialmente. De hecho en el año 93 es cuando fundó su compañía de música, de rap concretamente porque es uno de los raperos más conocidos sobre todo en Estados Unidos, llamada Bad Boy Records. Y de hecho se hizo de oro cuando comenzó con su discográfica. En el año 1999 se vio envuelto en una de sus primeras polémicas en un tiroteo en un club y de hecho se le acusó de terminar con la vida de Notorious Big. En ese entonces el que era estandarte de su sello discográfico. De hecho la familia de Tupac está a día de hoy intentando reabrir el caso de aquel tiroteo. Ya en los años 2000 expandió el emporio que tenía en diferentes vertientes, entre ropas, perfumes, restaurantes, televisión. Vamos, solo le faltó montar una tienda de juguetes aunque la tenía en su propia casa. Desde 1998, y por eso he hecho referencia a esas fiestas, organizaba muchísimas fiestas a las que acudía prácticamente todo personaje famoso que en aquel momento todos conocíamos. Llamadas las White Parties. Fiestas donde no solo habían muchísimos famosos, prácticamente todos en aquel entonces, sino que había muchas otras cosas que seguramente estaréis escuchando por ahí. Como agua con misterio y estupefacientes. De hecho, nadie, absolutamente nadie había hablado de lo que sucedía de puertas para adentro en esas fiestas hasta ahora. Que se está conociendo muchas de las barbaridades que se llegaron a cometer allí. Ahora se están difundiendo tanto vídeos como fotografías de aquellas fiestas. Están las fotografías y vídeos de lo que ellos quieren que se muestre, que es lo de postureo y poco más. Pero luego está eso que pasaba de puertas para adentro, que es lo que está siendo denunciado ahora mismo. En esas fiestas había diferentes niveles. Porque estaban las fotos oficiales, las que se sacaban nada más llegar a esa casa, a esa mansión, o donde en ese momento se realizara la fiesta, con todos los famosos de turno. Pero luego estaban esas cosillas que sucedían dentro cuando muchos miraban y otros no querían mirar. Entre muchas de esas cosas había mucho aceite para bebés. Y aquí os hago simplemente un inciso porque ahora conoceremos un poco más sobre ese aceite para bebé. Nadie excepto Didi y poco más sabían lo que había realmente dentro de esos frascos de aceite para bebé. Su carrera hasta el año pasado, hasta el 2023, cuando empezó a surgir toda esta polémica, era seguido con todos sus negocios. Millones y millones ha llegado a abarcar, a pesar de que ya en el pasado tiene alguna denuncia por casos similares a lo que ahora se está enfrentando. De hecho, una agresión que incluía violación y que tapó, como en otras ocasiones, con dinero. Como podemos ver en estas imágenes, tiene muchísimos amigos famosos. Esos amigos que ahora dicen que podrían estar muy asustados de todo lo que pudiera salir. Nos tenemos que remontar al 16 de noviembre del año 2023, el año pasado, cuando todo comenzaba a explotar. Cassie Ventura, una de sus parejas entre los años 2008 y 2019, de hecho, ella tenía tan solo 19 años cuando se conocieron y él, 37, presentó esa primera denuncia por abuso y violación, en la que de hecho narraba esos 10 años que había permanecido de pareja con P. Didi como un infierno, donde había extorsión, amenazas, entre muchas otras cosas. De hecho, Cassie relata no solo esos abusos de todo tipo, sino que había otros incidentes, como por ejemplo, que en una ocasión P. Didi colgó a una amiga suya de un piso número 17 en un hotel, o por ejemplo, que cuando se enteró que estaba teniendo un lío con Kid Cudi en el año 2011 y que le estaba siendo infiel, pues a él no se le ocurrió otra cosa que explotar su coche. Pero, curiosamente, a las 24 horas de que Cassie había puesto esa denuncia tan grave contra P. Didi, se conoció que habían llegado a un acuerdo. Según contó en exclusiva la CNN, el viernes se llegó a un acuerdo entre la cantante Cassie Ventura y el magnate de la música Shin Didi Combs, un día después de que Ventura la acusara en una demanda federal de *** y años de abusos, según declaraciones por las dos partes. Hemos decidido resolver este asunto de forma amistosa, deseo a Cassie y a su familia todo lo mejor, con amor. Esto es lo que dijo P. Didi en un comunicado al día siguiente de conocer esa denuncia por parte de su exnovia. Curioso, ¿no? ¿Cuánto dinero le daría en ese momento? Y es lo que ha hecho en diferentes ocasiones para salir airoso. El poder y el dinero a veces es lo que tiene. Y, por supuesto, todo esto que os estoy contando en diferentes vídeos lo iremos analizando más en profundidad. ¿Por qué la cosa no terminó con esa demanda? De hecho, eso fue la punta del iceberg. Porque entre noviembre del 2023 y febrero del 2024, tres personas más decidían denunciar a P. Didi. De hecho, una mujer lo denunció por supuestamente haberla *** y grabado para utilizar esas grabaciones como venganza en el año 1991. Pero es que luego recibió otra denuncia, en este caso anónima, donde acusaba a P. Didi de *** a una menor en el año 2008. La tercera denuncia que recibió fue en este mismo año, en el mes de febrero, que fue del productor Rodney Lee Jobs-Jones, quien le acusa de haberle agredido *** y de haberle obligado a mantener relaciones con ***, así como haber presenciado acciones delictivas graves en el tiempo que él había trabajado para Didi de en el año 2023. En marzo, donde miembros de Seguridad Nacional entraron en todas las viviendas de P. Didi, tanto en Miami como en Los Ángeles, porque tenían indicios de que en esas casas podían encontrarse muchas cosas. De hecho, en ese momento no se conoció lo que habían encontrado y fue meses después, que ahora también os lo voy a explicar. A los pocos días no va a denuncia, pero en esta ocasión también relacionada con el hijo mayor de P. Didi, porque era denunciado por una empleada de un yate que habían alquilado, concretamente lo había alquilado P. Didi, para pasar seguramente unas noches divertidas. De hecho, en esa denuncia se dice que P. Didi era el cómplice de su hijo para que él cometiera lo que supuestamente cometió, el hijo de Sean Combs demandado por acoso *** en una denuncia que también incluye al rapero. Una trabajadora de un yate alquilado por P. Didi acusan a Christian Combs de intentar emborracharla y abusar de ella. El empresario, que a su vez tiene cinco demandas más y una investigación federal abierta, ha sido acusado de cómplice. Pero el 17 de mayo, a través de la CNN, posiblemente recordaréis este vídeo, donde ellos hacían público que en el año 2016 había recibido una brutal paliza la exnovia de P. Didi, casi en los pasillos de un hotel donde la agredía brutalmente. Ella había narrado incluso esa agresión como parte de la denuncia y, como podemos ver, P. Didi lo que hizo es en sus redes sociales negarlo todo y después de alguna manera pedir disculpas por lo que había sucedido. El caso ya no podía reabrirse porque había transcurrido el periodo de apelación pero tan solo cuatro meses después han seguido sucediéndose las demandas. De hecho, a los cuatro meses de esa primera demanda de casi, P. Didi ya tenía cinco donde lo denunciaban por este tipo de delitos y por otras cosas mucho más heavy. Ese 16 de septiembre, P. Didi, de hecho, fue detenido por los agentes del FBI en el Hotel Park White de Nueva York, acusado de tráfico, conspiración de extorsión y transporte para supuestamente ejercer la prostitución. En ese momento ya tenía diez denuncias. Y nos remontamos a ese registro que hicieron, que como os he dicho, se conoció posteriormente lo que habían encontrado. Se encontró en ese registro armas, munición, ojo al dato, mil botellas de aceite para bebés y setecientos consoladores. Y sobre todo, vídeos. Muchísimos vídeos con los que supuestamente hacía chantaje a todas esas personas que querían denunciarle. Había sesiones de p*** donde P. Didi utilizaba no solo ese dinero, sino su poder y también lo que había dentro de esos botes de aceite para bebés porque coaccionaba a todos los que habían participado en esas fiestas, sobre todo de puertas para adentro, lo que no interesaba que saliera, que además esas fiestas duraban varios días donde él en todo momento les grababa y muchas otras cosas más. Con esos vídeos tenía, y sobre todo tiene a día de hoy, pues a mucha gente asustada. Pero es que se han ido conociendo muchos más detalles. Y de hecho, cada detalle, cada noticia que se conoce es peor que la anterior. Esas mil botellas que encontraron de aceite para bebés, según la abogada de una de las víctimas que ha denunciado, podría ser en realidad una mezcla con drogas de absorción cutánea. Esto también lo trataremos más en profundidad en otro vídeo. Pero ¿quién sale en esos vídeos? Bueno, pues aquí os pongo diferentes fotos. Solo viendo la cantidad de famosos que podemos ver en esas fotografías que sí interesaba que salieran a la luz para, digamos, hacer que cada vez acudieran más famosos, os podéis hacer una idea de cuántos son los que están implicados en todo eso. Seguramente muchos lo sabían y muchos no lo sabían lo que sucedía de puertas para adentro. Lo sigamos. El 18 de septiembre PIDI solicita salir bajo fianza y le dicen que no. Pero es que vuelve a intentarlo. En dos ocasiones distintas lo ha intentado realizar y las dos veces le han dicho que no. De hecho, la segunda ofreció salir pagando una fianza de 50 millones de dólares y colocarse un localizador GPS porque tenían claro que iba a intentar escaparse si le dejaban salir en libertad. A lo que, como os he dicho, le dijeron que no. De hecho, dos jueces distintos. Y a día de hoy tiene nada más y nada menos que 120 denuncias de personas que viven en 25 estados distintos. Ya hay fecha para el juicio que será el próximo 5 de mayo del 2025 y hasta ese momento va a permanecer en prisión en el centro de detención metropolitano de Brooklyn. Muchos se preguntan, ¿llegará vivo al juicio? Pues os lo hago como pregunta. Y ya como último tenemos cómo el abogado de todas estas demandantes, llamado Tony Buzbe, el pasado 1 de octubre anunciaba él mismo que se iba a encargar de esa demanda civil colectiva, que no es lo mismo que la investigación federal. Y tan solo hace tres días, este abogado participaba en un conocido programa hablando con Pierce Morgan y dijo que van a hablar de absolutamente todo lo que sucedía en esas fiestas de Puff Daddy, tanto en hoteles, como en barcos, como en mansiones, en todos los lugares donde él las realizaba, tanto el que solo haya ido una vez, como el que haya ido muchas, como el que se marchó pronto, incluso dice hasta el que fue a llevar pizzas, absolutamente todos van a estar dentro de ese juicio, ya sean como testigos o simplemente como implicados. De hecho ya hay varios nombres que se están hablando en todo este caso y seguramente va a ser uno de los casos más comentados hasta que finalice. No sé vosotros como lo veis si erais conocedores de todo esto o no, pero me podéis dejar todas vuestras opiniones y como os he dicho al principio del vídeo, iremos hablando sobre todo esto porque va a dar mucho de que hablar, porque ya lo está dando en tan solo este mes que se conoció su detención y todo lo que le viene encima. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.